Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniseta Channel vamos a hacer bricolaje en nuestro Kiosho Drone Racer. Vamos a cambiarle la orientación de los ejes, de los dos ejes, del eje delantero y del eje trasero, para que las palas trabajen a diferentes grados de inclinación. Para ello vamos a utilizar unas piezas que nos vienen con el propio dron, con el RTR. Cuando lo compramos ya nos vienen las piezas. Y además, como podéis ver ahora, el dron nos viene a cero grados. Si veis la inclinación que tienen los ejes, los propios motores, pues están perfectamente perpendiculares a la horizontal del suelo. Eso quiere decir que el dron tiene la máxima sustentación y que para acelerar, pues balanceará un poco y de esa manera acelerará. Y para frenar, balanceará al revés. Bien, si le cambiamos la orientación, no tendremos la misma sustentación, pero tenemos más velocidad ya en reposo. O sea que para empezar a correr, no tendrá que orientar el dron y la orientación pues la deben hacer jugando con la diferencia de velocidad entre las palas delanteras y las traseras. Si las delanteras corren un poco menos, las traseras un poco más, el dron se orienta y ya está propulsando el aire, no hacia abajo, sino hacia el lado, con lo cual corre. Pues bien, si ya cambiamos la orientación de los ejes, el dron solo al impulsarse a la misma velocidad ya estará corriendo un poco. Entonces con eso ganan un poco de velocidad. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues como os decía, cambiando estas piecitas que tenemos aquí, que son las que aguantan los ejes. Estas piezas nos vienen en unas bolsitas dentro del dron, no llevan ninguna etiqueta. Las diferenciamos porque unas de ellas pone un numerito 20, en otras pone un numerito 10 y en las que lleva montadas pone un numerito 0. Vamos a montarlas de 10 grados y así también, pues bueno, después de este montaje haremos otro vídeo explicando un poco las diferencias que le hemos encontrado al dron con estas diferentes orientaciones. Vais a ver el numerito que me cuesta de verlo a mí. Os lo voy a enseñar a cámara, a ver si la cámara lo puede leer. Hay un 10 pequeñito en uno de los lados. Pues bueno, tenemos que montar dos en un lado y dos en el otro. Y por supuesto, ya os explico, que no vamos a poder montar en un lado el de 10 grados y en otro el de 0 o el de 20, porque no va a poder orientar bien el eje. Como tampoco nos hablan de que podamos orientar un solo tren y el otro no. Eso físicamente se podría hacer, pero pensad que luego hay que informar al dron, a la electrónica del dron, hay que decirle, oye dron, que te he puesto a 10. Y eso se hace mediante unos botones que os enseñaré también hoy. No podemos decirle, oye, que te he puesto a 0 y a 10 o te he puesto a 10 y a 20. No. O le ponemos a 0 o a 10 o a 20. Pero no nos deja hacerlo diferente, con lo cual veremos cómo va. Necesitamos un destornillador de punta estrella o un destornillador de punta Phillips y necesitamos, pues, liberar cuatro tornillos por cada eje. Vamos a sacar uno, son tornillos para roscar en plástico, bastante largos. Y fijaros que al sacar el último ya me ha salido esta piececita. Esta piececita tiene un pequeño clip, un pequeño gancho, que es el que utiliza la carrocería para quedar anclada. ¿Veis? Bueno, pues, eso también nos dará la orientación de la pieza. Esta pieza la podría poner así y estaría orientando el eje al revés y si le doy la vuelta lo estoy orientando correctamente. Voy a ponerla ya presentada y voy a sacarla del otro lado. Ahora os voy a enseñar la piececita en cuestión para que veáis que este pequeño gancho que lleva arriba es el que nos da un poco la orientación. Igualmente, si lo montáramos mal, veríamos que el eje, que ahora os lo enseño, el eje, veis como puedo girarlo. Si lo oriento mal, lo estaría orientando así. El dron iría para atrás. La idea es orientarlo de esta manera. Solo orientado así, solo cambiando el tren trasero, ya lograríamos seguramente un pelín más de... sería un 50-50. Sería el trasero a 10, el delantero a 0. Bueno, pues no sería igual que llevar los dos a 10, pero no podríamos informar al dron de que hemos hecho esto, con lo cual no sé cómo funcionaría. Y la pestañita que os voy a enseñar es esta de aquí, a ver si la cámara la puede captar. Veis justo encima que hay esta pequeña pestaña que tiene un lado en el que podemos meter la uña y en el otro lado no. Eso nos da la dirección, que meterlo para adelante. Vale, pues le ponemos aquí el primero, aquí el segundo, en esta misma orientación y ya podemos volver a poner los tornillos. Eso también influirá en cómo queda el dron estabilizado cuando lo tenemos en vuelo estacionario. Cuando está el dron en vuelo estacionario, no va a quedar plano, sino que va a quedar un poco inclinado posiblemente. Y además, posiblemente, esto también influirá en el ajuste de los trims que tengamos. Es decir, nosotros el dron ahora lo tenemos perfectamente trimado, que cuando despega se queda elevado. Y se queda elevado parado en el aire. Ahora también lo hará, pero tendremos que volver a reajustar los trims, porque ahora, si no tocamos los trims de la emisora, el dron querrá ir un poco hacia delante. Y ya os digo que visualmente no va a quedar horizontal, sino que va a quedar el morro un poco levantado. Fijaros que cuando levanto el morro, este eje queda perpendicular al suelo. Este se ve un poco inclinado. En cambio, si lo pongo horizontal, este eje se ve inclinado hacia delante. Bueno, es que es como se deberá ver. Bien, vamos a por el delantero. Ya sabéis que ya hay disponible todo el recambio para este dron. Tenemos el chasis de recambio, tenemos los ejes de recambio que se venden sueltos. Es idéntico el eje trasero al delantero, con lo cual en el pack te viene un eje. Si rompes uno, pues compras uno solo. Tenemos los protectores de hélices. Muy recomendable, si voláis en espacios pequeños con muchos obstáculos, es recomendable tener un conjunto de protectores de hélices que además viene el soporte del alerón. Y eso es importante tenerlo, porque es lo primero que va dando golpe siempre. Y si hay muchos obstáculos finos, a veces se enganchan en el protector de hélices y acaban rotos. Se les rompe uno de estos tres bracitos que tienen. En el pack te vienen cuatro protectores de hélice y es bueno pues tenerlos. Si sois varios colegas los podéis compartir, pero en el momento que se rompa uno de estos protectores es interesante cambiarlo rápido. No volar sin protector, eso seguro, porque entonces lo que vais a romper son las hélices. Y aparte podéis dañar otras aeronaves si es que voláis con, pues bueno, haciendo carreras, ¿no? Que es de eso de lo que se trata. Sería el equivalente más o menos a llevar un mini Z sin carrocería. Ya sabéis que los experimentos con gaseosa. Pues aquí igual. Voy a ver si quedan más bonitos sin los protectores de hélices. Sí, por supuesto, queda más bonito, queda más agresivo, pero al primer rozadura que des contra una pared, adiós hélices. Aquí llevan un pequeño tornillito de punta Phillips, también muy fino, que atraviesa el eje, por lo tanto la hélice no va a saltar al primer impacto. Se va a romper. Veis como ya los ejes ya están inclinados. Ya evidentemente aquí queda plano, pero ya no reposan planos sobre el suelo, sino que están un poco inclinados. Ya los podéis ver aquí, que bueno, pues seguramente cuando vuele estacionario el dron estará en esta posición. Quedará un pelín levantado. Voy a ponerle en la carrocería para que lo veáis. Eso ya os lo enseñaré en el siguiente vídeo que hagamos del dron, que lo veréis volar, y os comentaremos un poco las impresiones y los ajustes que le hayamos hecho a través de la emisora. El dron, ahora cuando esté estacionario, en lugar de estar así, estará así. Que es ahora cuando los hélices están horizontales. Y de esta manera, pues bueno, cuando se impulsen las hélices, en lugar de estar en una posición un pelín más horizontal, estarán más inclinadas y le darán más velocidad. Ahora hemos perdido sustentación, pero hemos ganado velocidad. Veremos si es verdad. Voy a enseñaros cómo se indica al dron que estamos haciendo esta operación. Tengo que volver a sacar la carrocería. La emisora está apagada. Con la emisora apagada, no, perdón, con la emisora encendida, voy a coger en un momento la emisora, porque con la emisora encendida, veis que ahora la emisora está en marcha, vamos a conectar la batería. Y ahora vamos a jugar con este botón de aquí. Veis de los dos botones que tiene el dron, tenemos dos botones aquí y el botón de sincronismo. De estos dos botones de aquí, vamos a jugar con el botón que lleva la letra A, con la emisora en marcha. Apretando este botón, tengo que ponerlo plano, veis que, vamos a ver, que se estabilice. Veis que ahora está la luz fija en color verde. Si aprieto el botón una vez, estoy cambiando, vamos a ver. Vale. Veis como tengo dos parpadeos del tren delantero. No sé si la cámara lo puede coger bien. Ahora están en color blanco, parece. Si vuelvo a apretar este botón, veis que ahora tengo tres parpadeos. Tres parpadeos sería para los ejes a 20 grados. Un parpadeo, que si ahora vuelvo a apretar, una pulsación. Veis que ahora tengo una pulsación solo. Hace una intermitencia, mejor dicho. Una intermitencia es para cero grados, que es como lo tenía originalmente. Si le aprieto una sola vez, ahora dos pulsaciones. Bueno, una pulsación, perdón, dos intermitencias. Dos intermitencias es para diez grados, que es como lo tengo ahora. Y ya habéis visto que si le vuelvo a dar, va haciendo siempre esta secuencia. Cero, una y dos. Cero intermitencias, una intermitencia, perdonad, una intermitencia, dos intermitencias, tres intermitencias. Esta es la secuencia que va haciendo. Cada vez que yo pulso, salto de una a la otra. Ahora lo tenemos que dejar a dos intermitencias, que es cuando el dron está a diez grados de inclinación. El día que lo pongamos a 20 grados de inclinación, tenemos que ponerlo a tres intermitencias. ¿De acuerdo? Y ya que estoy aquí, voy a cambiar con el botoncito C, voy a cambiar el color de este tren delantero. Esto lo voy a hacer así con el dedo, porque se pueden apretar con el dedo. Veis que si apreto este de aquí, lo voy a poner azul, amarillo, pues lo voy a dejar amarillo, que me gusta más. Y ahora ya tengo el dron listo para volar en diez grados de inclinación. Ahora me tocará corregir posiblemente lo que son los trims en la emisora. El trim de derecha a izquierda no creo, pero el trim que controla la aceleración y el frenado sí que es el que tendré que ajustar porque esto habrá cambiado un poco. Esto ya os lo comentaré en el siguiente vídeo, en el que lo veréis volar y os podré dar un poco de impresiones sobre, bueno, pues si realmente cambia o no y si podemos lo compararemos con un dron que esté a cero grados para que veáis las diferencias. Darle al me gusta si os ha gustado la explicación, si no os ha gustado darle al no me gusta, pero sí que os pido que le deis alguno de los dos botones, al like o al dislike. Podéis también compartir la noticia en las redes sociales, si tenéis amigos que tienen el dron y quieren empezar ya a tocarlo, pues ya pueden seguir este tutorial. También podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y ahí estaréis al día de informaciones que vamos dando sobre este producto y como no, hacednos llegar comentarios y dudas. Pensad que este dron ha salido hace pocos meses, hace un mes escaso, está en sus inicios y ya sabéis que, bueno, nosotros que nos dedicamos a Mini Z, tuvimos la suerte de coger el Mini Z cuando empezaba. Eso hace ya más de 15 años y no hemos parado, con lo cual, bueno, ya veremos si esto acaba triunfando o no como los Mini Z, pero tiene todos los números de hacerlo, con lo cual, los que estéis indecisos, pues no os lo penséis, es muy divertido, las sensaciones que te da cuando lo pilota son bestiales, porque sí que mezclan lo que es volar un dron, pero sobre todo con las sensaciones de llevar un coche que va flotando por el suelo, es bestial, así que no lo dudéis. Nos vemos el lunes en siguientes vídeos, buen fin de semana. Chau! Chau!